Bueno, aquí tenemos a nuestra compañera, Carlos Arturo Dráganos. Yo se le ha preguntado el comunicado de Puebla. ¡Paula! Yo quiero que me conforme. Tenemos que un poco más, 5, 6, 7. Lo que gusta es para usted. Sí. Prometa estar con el micrófono. ¡Ah! Permiso. Permiso. No estoy de la mola. ¡Ok! Fíjese pausito que me diga qué es lo que me voy a preguntar. ¡Paula! Que tanta mola, al final no va a ningún lado. ¡Mamira, que es churmosa! ¡Ah! ¡Pero con un poquito de rome! ¡Pero con un poquito de rome! ¿Un poquito de rome? ¡La condee de el caballo! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡¿Es que se pronuncia de mi caballo?! ¡¿Y lo que está diciendo? ¡Ah, caballo! ¡Ah, caballo! ¡Estoy en inglés, en tubayeta! ¡Oh, ya! ¡Yo no sé con esa palabra! ¿Y tu país no tiene tubarías? ¡Es tubarías que venga! ¿En tubarías que venga? los vasos de agua para poder tomar agua si no los la segunda pregunta Fidel alguna vez estuvo relacionado con tu hermano a mi como gay me parece oh my god si oh my god ok la que se le pregunta por la segunda este es el complicado de Boris no pasa ni por la segunda a mi no me importa se sale por la televisión o por la televisión yo solo necesito informarles esta cosa déjame pensarlo bueno si vamos a sacarlo por la televisión el problema es que el tercer problema de la tercera parte de la pronunciación el problema va a ser todo mira esta es la que me hace ganas esta es la que me hace ganas la que me hace ganas la que me hace ganas tu me estas diciendo soy una mi chica te metas a la inglesa te metas a la inglesa porque mi abuela se hace ganas te metas a la inglesa necesito que me hablen en este idioma porque no hablo mucho español y una favorita podemos nunca hacer ganas se puede pegar Eso sí lo entendiste, ¿eh? Bueno, yo iba a la playa cuando era chiquita. Ya no voy a la playa porque no me puedo poner trozos. Supuestamente eres gringa, loca. Interpreta las palabras. Bueno, bitch, yo sé que es playa. Las otras palabras espero que no me la hayan dicho porque te... Prima con el sindicato. Toma. A ver ahora quién le va a hacer preguntas de la revolución. Permiso, tú sabes lo que yo pienso de esto. Te voy a... ¡Ay, cuida! Te voy a decir ahora mismo. Lo que yo... Mira. Cuéntame. 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 Cuéntame.